De los Pumas de Nahuel, bueno, ¿cómo está el equipo? Hoy por hoy estás afuera, pero igualmente seguís ligado con el plantel. ¿Cuáles son los objetivos para este año? La verdad es que, bueno, tuvimos un partido ayer contra los Baratas, este combinado. Fue un partido muy duro, nosotros pensamos que iba a ser un partido más abierto a favor nuestro. Pero bueno, las cosas no se dieron, es un partido pretemporal, amistoso. Lo bueno es que el equipo está muy sólido, como grupo, eso es lo más importante, y que venimos con las cosas muy bien. Nosotros venimos estallando, la verdad, que a un nivel de alta exigencia, muy duro. Y como digo, lo más importante es que el equipo está muy firme, unido, y creo que estamos para grandes cosas. Este año, el 2013, estamos para grandes cosas. ¿Cuál es la meta, el objetivo de este proyecto con los Pumas? Y bueno, tenemos la... lo que se ven trabajando, hablando y trabajando mucho, es que el año pasado con nosotros fue Radio Champions como primera vez en una experiencia nueva. La verdad es que ahora ya lo conocemos. Conocemos a un rival, y no queremos saber más nada de una derrota. Queremos tratar de jugar igual, igual. Y después, eso es que estamos haciendo un sacrificio enorme de todos los jugadores, de todo el staff técnico, de todo, para dar el mejor. De ahí yo no soy una de bien, no si vamos a salir ganando un partido, vamos a ganar un partido, o cómo no vaya, la verdad yo no lo sé. Pero la verdad que estamos apuntando a dar todavía al máximo, y jugar igual, igual a las grandes potencias. Recién decías en la charla de que el radio argentino está en crecimiento, y ahí está el parámetro con los Pumas. ¿En qué se basa uno para justamente afirmar eso? Bueno, que no, bueno, que las cosas a poco van creciendo. Ahora con el tema del pladar que hay en la Unión Argentina, la verdad que están convocando a muchos jugadores, también a los jugadores del interior, que es lo más importante, que antes de ser una gran gran importancia a los jugadores, tampoco había los fondos para darle tan importancia. Hoy en día la Unión Argentina cuenta con un fondo para crecimiento. Hay también 10 jugadores profesionales en la Argentina, que están becados por un suelo, hay 42 jugadores becados también, y la verdad que no sé qué cantidad de jugadores hay invitados en los pladares. Es el crecimiento que estamos viendo bruto que hay en la Argentina. Más allá que después los Pumas tienen unos partidos, hacen unos partidos buenos, la verdad otros no están buenos, pero el crecimiento pasa por ahí, por la importancia que le están dando al país entero a lo que hay. Y tampoco se van conociendo mucho más los Pumas, la verdad que antes vos te ibas a cualquier pueblo chico, no sabías que existían los Pumas, hoy te vas y la verdad que conocen, conocen ya los nombres de algunos jugadores, esas cosas la verdad son muy valables para uno. Nahuel, hablabas de tus sueños, de tus objetivos, que querías llegar a los Pumas, llegaste a los Pumas 21 años, ¿cuáles son los otros objetivos de Nahuel a partir de ahora? ¿Mantenerse quizás? ¿Buscar otros torneos, otros campeonatos? La verdad, mantenerme en lo que estoy, tratar de jugar un Mundial sería una locura, un sueño también en los Pumas, tuve la posibilidad de hacerlo con los Pumitas, un día juvenil en menores de 20, ahora la verdad la meta mía, bueno, los Pumas de lograr un Mundial, que va a ser en Inglaterra, 2015, apuntar a eso. Y si no se da, la verdad, bueno, voy a trabajar el 100%, voy a dar el mínimo 100%, para poder, para hacerlo posible, si va a ser bien en realidad. Y después, me gustaría mucho también, irme a jugar el día de mañana, ahora no, me estoy haciendo en Inglaterra a jugar ya, firmé por dos años en Newcastle, me gustaría jugar el Super Rugby, irme al sur a probar esa experiencia, no sé si a Australia, a Sudáfrica, me gustaría como meta mía, conocer lo que es esa parte del rugby, tuve la posibilidad de conocer lo que es el 2014, ahora tengo la posibilidad de conocer lo que es la Premiership, me gustaría mucho conocer el Super Rugby. Lo último, en la parte física, con algunos inconvenientes, algunos problemas, ¿en qué parte estás ahora? Estuve con una lesión, apenas volvimos a pesar cola, los tres días de entrenamiento de la cadena de Buenos Aires, un desgarro en el isquido, de la pierna derecha, de 8 milímetros, chiquito, por suerte, hacia Dios, que eso también lleva a todas las exigencias físicas que estamos trabajando, estamos trabajando al cuerpo, a alta exigencia, al límite ya, bueno, tienen que pasar estas cosas, gracias a Dios, nos pasó, pasó ahora, nos pasó durante el torneo, que no lo puedo perder, sigo con, sigo para jugar el próximo, más amistoso que ahora, que es en Salta, contra los Guadalajos, da de vuelta, y ya el domingo estaríamos bajando a Sudáfrica, por ahora, y los médicos me dicen que estoy disponible para el próximo partido, para este viernes que viene, el próximo, así que bueno, vamos a ver cómo están las cosas, y lógicamente, tratar de dar el...